Me ha costado aceptarte cerca de mí, no me gusta inventarme historias El amor que llevo dentro no lo hablo con nadie, tan solo con mi alma es que converso Si me quieres así, no hagas tantas preguntas, dame tus encantos, que lo que importa es vivir Disfrútame y no me preguntes si lo hago a él, por ahora estoy sintiendo estos momentos de amor Disfrútame, olvida que haremos mañana Vivamos estos minutos, lo que viene después solo lo sabe Dios Solo lo sabe Dios He vivido en mi mundo, soñando sonrisas, me gustan mis flores, ellas son mis prensas He tenido amores y he perdido el sueño, he sufrido penas y he sentido miedo, pero a nadie digo que me muero de amor, pero a nadie digo que me quema y me da Disfrútame y no me preguntes si lo hago a él, por ahora estoy sintiendo estos momentos de amor Disfrútame, olvida que haremos mañana Vivamos estos minutos, vivamos estos minutos, lo que viene después solo lo sabe Dios Veo amanecer descubro, cuando siento tus manos tocando mi cuerpo Me gusta como besan tus labios, estoy hirviendo de ganas, de ganas de ti Disfrútame y no me preguntes si lo hago a él, por ahora estoy sintiendo estos momentos de amor Disfrútame, olvida que haremos mañana Vivamos estos minutos, lo que viene después solo lo sabe Dios Somos lo sabe Dios Y en el marido Y en el marido Y en el marido Y en el marido